El secretario de Desarrollo Rural y Agroalimentario Rubén Medina Niño recorrió las instalaciones de la Expo Ganadera Michoacán 2019 a fin de verificar que todo esté en orden y de acuerdo a las normas sanitarias para recibir el ganado que se habrá de exponer en ese recinto. El titular de la política agropecuaria en Michoacán señaló que hoy, a diferencia de otros años y dada la situación económica por la que atraviesa el Estado, el trato para la adquisición del ganado será de manera directa entre el interesado y los ranchos productores. En este año, por cuestiones financieras del Estado, hemos acordado también con los ganaderos que vienen a exponer que ellos tendrán un acuerdo directo con los ganaderos. No habrá en este año un subsidio especial que otorgue el gobierno del Estado. Ellos están acostumbrados también a llegar a las exposiciones ganaderas y tratar directamente con el productor, con el productor ganadero y hacer un acuerdo de precios y de compraventa de sus elementales. Es un trato directo. Medina Niño tuvo la oportunidad de constatar la operación del baño garrapaticida que dio la bienvenida a los borregos y el buen uso y calibración de la báscula, pero también informó de la participación de la expo ganadera de 12 estados de la República, que se traduce en 85 ganaderías y más de mil cabezas de ganado. Las razas, Cimental, Suizo, Europeo, Beefmaster, Brahman, Cebu, entre otros. En Urbis Noticias, Rafael Silva.